Sephora. Hoy en la Beauty Talks de Sephora, Luce tu experiencia, vamos a hablar con alguien que cuando yo era pequeña, ella ya hablaba de sexo. Porque ahora de sexo habla casi cualquiera, pero cuando yo era pequeña no se hablaba. Lorena Verdun, pero tú sabes la ilusión que me hace a mí tenerte aquí y poder charlar contigo y hacerte todas las preguntas que quiero hacerte. Pues nada, arranca, arranca. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Oye, te voy a hacer la pregunta con la que siempre arranco, que me parece muy importante para mí saber. ¿Cuál es tu poder ilimitado de belleza? Adiós. Adiós. Claro, ¿qué pensabas? Que iba a arrancar fácil. No, no, lo que es fácil para mí, ¿no? Claro. Pues yo es que soy muy poco consciente de mi poderío bellecil. No. Entonces, bueno, yo creo que un poco el hablar, ¿sabes? Vale. La cosa de la charla, que soy muy charla. O sea, en las distancias cortas tú te manejas bien y eso para ti tú puedes demostrar tu belleza. Yo me manejo bien soltando, hablando. Si puedo hablar, sí. ¿Qué te hace sentir bella? ¿Qué me hace sentir bella? Pues la verdad es que el sol me encanta. O sea, el sol, la luz. La luz me gusta mucho. Fíjate tú qué cosa tan... Y bueno, no soy una persona muy coqueta. ¿No? No especialmente. ¿Y te hubiera gustado serlo más? Quizá un poco más. O sea, soy muy poco... O sea, me da como un poco de corte mirarme y verme. ¿Cómo es esto? Hija, sí, yo es que para esas cosas soy muy timidora. No soy una persona tímida, porque soy abierta y tal, pero bueno, me cuesta decirme así cosas bonitas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuando te las dicen los demás te da pudor? Me da vergüencilla. ¿Y te cuidas? Sí, mucho, sí. ¿Te cuidas? Sí, sí. Yo soy... Me encantan todos los potingues que te puedas imaginar. Los adoro. Te chiflan. Todos me encantan. ¿Y tienes rituales de belleza? Tengo mis ritualazos de belleza, me gustan mucho. ¿Y tienen que ver con momentos de conexión contigo misma? Sí, sí. Me gusta mucho dedicarme mi tiempo, aparte de las rutinas diarias, ¿no? Pero me encanta ese momento de hoy me hago mi tratamiento facial, que eso me gusta mucho. A mí también. O de repente, pues no sé, te pones tu mascarilla o vas a un sitio a que te hagan un masajito. Me encantan los masajes. Oye, ¿y tienes o has tenido rituales para antes del sexo? Rituales de belleza. ¿De belleza? De este viene o esta o quien vaya a venir a las siete y media y yo a las cinco me meto en el baño y me lo voy a poner todo y por su orden. ¿Esto lo has hecho? Yo lo he hecho mucho. Yo para recibir no, o sea, bueno, más que con ritual de belleza y tal, cuando vas a salir te arreglas y te pones bonita y guapa, ¿no? Y te pintas tus labios, todo eso, maravilloso. Sí. Pero luego yo creo que más con la ropa, la ropa interior bonita, ¿no? Si ves que, yo qué sé, vas a tener un encuentro... Ha sido más de fetiche, de ropa interior. Bonita, o sea, cosa con la que te sientas segura y guapa, ¿no? Y cuando sabes que vas a verte con tu pareja o con tu rollo o con lo que quiera que sea, pues a mí me gusta mucho lo de una lencería chula. Eso me gusta, me encanta. ¿Cómo ha cambiado el sexo, Lorena, de cuando tú hablabas que eran los 90? Sí, bueno, yo empecé en la radio en el 98 y luego ya pasé a Telemadrid y luego a Televisión Española. Y realmente, si te digo la verdad, ha cambiado la manera en cómo accedemos a los contenidos, ¿no? De cómo aprendemos o vemos y demás. Pero en el contenido en sí, yo no veo un gran cambio. O sea, que... ¿Hacemos el amor igual? Yo creo que... ¿O tenemos sexo igual? Porque se puede tener sexo y no sin que haya amor. Claro, claro. Claro, por supuesto. Es que esto de hacer el amor siempre suena más bonito, pero... Suena más bonito, pero bueno... Pero no siempre lo es. Pero siempre tiene que haber amor, ¿sabes? A ver, ¿cómo es esto? Yo esto se lo digo siempre a la gente cuando me pregunta, sexo sin amor, follisqueo, todas estas cosas, ¿no? Y yo digo, vale, sí. Pero en el sexo siempre tiene que haber una pincelada de amor, de cariño. Aunque sea una persona que acabas de conocer, tiene que haber algo ese... O sea, el afecto del respeto. El respeto mínimo. Exacto. Claro, claro. Y pinceladas. Porque si esa persona te ha gustado mucho, no vamos a llamarlo amor en el concepto romántico que conocemos todos, ¿no? Pero sí que, bueno, pues amor por ese momento, por esa situación, por eso que tú misma estás preparando tú mismo, ¿no? Bueno, pues tener amor por eso, ¿no? ¿Se tiene mejor sexo cuando se está enamorada? Seguramente se tiene más conexión. Una conexión muy especial. Es verdad que hay relaciones de las que hay una conexión brutal y, bueno, pues no es una relación estable, ¿no? Pero cuando hay amor la conexión es muy grande. Aparte de la piel, ¿no? Que es piel con piel y que te guste muchísimo a alguien, el amor te da un punto. Pero bueno, a ver, puede haber mucha conexión sin amor también, ¿no? Y tanto y tanto. Conexión sexual. Conexión sexual. Y despoja uno para su casa y Dios es la de todo. Exactamente. ¿Se tiene mejor sexo cuando te cuidas? Mira, siempre cuando te cuidas todo es mucho mejor. En el sentido de que no podemos perder de vista el uno mismo, ¿no? Una misma. Cuidarte, quererte, mimarte, todas estas cosas que ahora, de las que hablamos mucho, y esto no se hablaba hace años. Ahora sí. Cuando yo empezaba hablábamos de sexualidad como una cosa un poco, bueno, de aquella manera. Bueno, bueno, yo recuerdo, lo tuyo era un absoluto escándalo. O sea, lo tuyo era, lo tuyo era el día siguiente del programa y era como, pero tú escuchaste lo que dijo. O sea, ¿era una cosa? Sí, pero te voy a decir una cosa. Según mi criterio ha habido un poquito de involución en ese sentido. Yo creo que ahora es más difícil que cuando yo empecé. Cuando yo empecé a hacer los programas de sexualidad, tengo la sensación de que teníamos mucha más libertad, también porque era una cosa como que no sabías, ¿no? O teníamos más ganas de saber. O más ganas de saber. Ahora veo que siempre hay más restricciones en torno a este tema, con lo abiertos que se supone que estamos, ¿no? Al tema y que podemos hablar de lo que sea. O sea, pero hay mucha desinformación ahora, mucha. ¿Nuestras madres con 45 años hacían el amor? ¿Tenían sexo? Hombre, yo creo que la mía sí, porque... Me gusta mucho. Yo creo que la mía sí, que es de lo que me he ocupado hasta ahora. Es que, hombre, yo... ¿Se lo has preguntado? Yo lo sé, porque mi padre es un señor y ha sido un señor siempre como muy activorro y además... Actíborro me gusta. Mi padre es un señor activorro, es mi nueva camiseta favorita. Mi padre es un señor activorro. Ole mi padre. Bueno, qué maravilla. Ole mi padre. Sí, alguna vez, una vez les pillamos así... ¿Les pillamos en plural? Sí, somos cuatro hermanas. Estáis toda la comunidad de vecinos. No, es que fuimos a darles una sorpresa. No. Abrimos la puerta y... No, Lorena. Sí, pero esto fue mucho más de allá de ellos de los 45, ya te lo digo yo. ¿Y tú crees que las mujeres a los 45 hace eso, nuestras madres, tenían un sexo distinto al que tenemos ahora? Esto sin duda. Sí, sí, sí. ¿Hay una plenitud sexual a partir de los 40? Es que creo que ha habido un cambio, ¿no? Ahora nosotras tenemos 40 y tantos y pensamos que estamos en la flor de la vida, ¿no? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Pero, claro, años atrás, ya una mujer cuarentona, os acordáis, ¿no? La palabra cuarentona. Cuarentona, ¿no? O cuarentón y cosas así. Sí, pero cuarentón era cuarentón atractivo y cuarentona era... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya se te había pasado todo el arroz y todo. Claro. Entonces, bueno, había muchas connotaciones negativas con la edad y también, por supuesto, con el sexo. Y además, teniendo en cuenta que los 40 y tantos, las mujeres experimentan una serie de cambios, ¿no? Relacionados con la menopausia y demás, la perimenopausia, que es el antes, el durante y el después, ¿no? Que ahí hay unos movimientos hormonales, hay cambios en la mujer y entonces, bueno, pues es una etapa que para algunas mujeres es un poco difícil. Y, bueno, pues yo creo que era todo diferente. Ahora estamos mucho más liberadas, ¿no? Bueno, de hecho, ahora, quiero decir, los ginecólogos se ocupan de que la menopausia sea lo menos traumática. La cosmética apoya muchísimo la menopausia, entiende qué es lo que está faltando en esa piel, qué soporte le tiene que dar, qué tipo de nutrición le tiene que dar y se lo da. Exactamente. Y antes no existía una cosmética y ahora sí. Claro, y no solo la externa, sino la interna, ¿no? Lo que puedes también tomar y hay unos cuidados en la mujer que antes no existían, ¿no? Era como, bueno, pues ya te vas dejando, te vas dejando, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de hacer ejercicio, de hacer deporte, que también es muy importante. Antes las mujeres... ¿Es muy importante para el qué? ¿Para el sexo? Para el sexo, para mantenerte en forma. Es que yo tengo 47 y nunca he hecho deporte, entonces dime por si me quedan seis meses por hincharme, quiero decir. Empieza a hacer un poquito, yo tampoco hago ejercicio porque soy muy vaga, lo que pasa que... Yo soy muy vaga. Yo sí he tenido... ¿Y el sexo no está considerado como deporte? ¿No puedes hacerte un dos en uno? Pero es un deporte, sí, pero es un deporte suavón. A ver... ¿Suavón? Si te pones arriba es crossfit, piénsalo. Coges la bicicleta, hombre, sí, desde luego, así ahorcajadillas, pues te tienes que mover un poco más. Claro. Pero no quemas tantas calorías como se piensa, ¿no? Sí que te mantienes en forma, porque el sexo, una de las cosas buenas o la sexualidad que tiene, entre otras muchas, por supuesto, aparte de las endorfinas, es que te mantiene activo o activa mental, psicológica y físicamente. O sea, tiene muchísimos beneficios, te sientes mejor, tu autoestima está un poquito más bulle, bulle, ¿no? Estás con tu pareja o con tu no pareja, la persona que tengas ahí, da igual. No hablo de estabilidades, hablo de la persona con la que compartes esos momentos, pues te mira con ojos bonitos y eso siempre, no, pues te remueve para bien. ¿Hasta cuándo vamos a tener buen sexo, Lorena? Hasta el final de nuestros días. El sexo muere con nosotros, es decir, la sexualidad se transforma a lo largo de la vida, pero no se acaba. Antes, por ejemplo, sí que se pensaba que la mujer cuando ya tenía la menopausia, esto se había acabado. Se había acabado. Y no, ahora con toda esa cosmética que hemos dicho y con muchas otras cosas, ¿no? Lubricantes, cosas específicas para la zona genital femenina, etcétera. Con tratamientos y, por supuesto, con estéticas y cosas, pues se puede, vamos, de hecho, alargamos la vida sexual, hombres y mujeres, hasta que queramos. De hecho, ha irrumpido en nuestra, en esta nueva normalidad, que no tiene algo de nueva y poco de normalidad, los juguetes eróticos. Sí. En los juguetes eróticos, quiero decir... Los juguetes eróticos... No existían, eran tabú, eran un horror, los llamaban de una manera, los llamaban consoladores, que es probablemente la palabra más fea del planeta. Es horrible. O sea, yo el único consolador que he tenido es un amigo que tengo en Barcelona que cuando lloro lo llamo, ya está, como consolador, solamente me sale esto. Es horroroso. Pero, sin embargo, toda la industria de juguetes eróticos se ha centrado sobre todo en la mujer, además, entendiendo que nuestro cuerpo no es una plancha, no lo enchufas, se calienta y apunto, no es así. Exacto. Sino que tiene otros procesos y de repente se ha centrado y esto ha habido un montón de hombres que lo han entendido, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El hombre, en general, vamos a romper una lanza a favor de los hombres, en general, suele ser generoso. Yo también lo creo. El hombre es generoso porque, por supuesto... Lo que pasa es que hay que explicárselo. Sí. Y nosotras no podíamos explicarlos, bueno, hablo de nosotras como concepto mujeres, tú y yo sí, pero hay muchas mujeres que incluso a día de hoy sienten el tabú como la mirada de la abuela que dice, de eso no se habla, ¿no? Claro, enseñar a la otra persona parte, hay que partir de la base de que para enseñar a la otra persona tienes que conocerte bien. Y entonces nos vamos al origen de todo esto que es el mundo autoestimulación o el conocerte, el mirarte, el coger un espejito, en el caso de las mujeres, porque los hombres tienen el pene al aire y lo ven siempre, hacen pis, se lo cogen desde que son chiquitines, ¿no? Está afuera. Pero las mujeres no. Entonces, coger un espejito, desde lo más básico que es coger un espejito y mirarte, que esto le cuesta a las mujeres muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad es un tema que todavía, en muchísimos casos, sigue siendo tabú. Sobre todo para las mujeres. Para las mujeres, para las mujeres. O sea, ¿los hombres tienen tantos tabúes? Los hombres no tienen tantos tabúes, no, no. Las mujeres mucho más, incluso mujeres muy jóvenes, que yo de verdad doy charlas en los institutos y colegios y veo chicas de 15, 16 años, que ya tendría que estar la cosa súper clara. Los millennial tienen tabúes que... Muchísimos, muchísimas dudas, porque están aprendiendo de una manera atropellada y mal, ¿no? Y ahí entra el porno, que sería una súper charla de un podcast entero. Esto es una súper charla, es un melón, pero claro, yo lo único que le dije a mi hijo en su momento es, el sexo y el porno no tienen nada que ver, cariño mío, nada que ver. Parece, pero no. No, porque aprenden de una manera equivocada y entonces esperan que las relaciones sexuales sean una cosa que no va a ser, porque nosotros no hacemos sexo como en el porno. ¿Sabes lo que más me preocupa a mí del porno? Que sobre todo las mujeres aprenden a posar, a posar para el otro. Esta cosa que de repente les rozan un codo y ellas gimen de una manera que dices, o a mí no me funciona el codo, o yo esto no lo entiendo, ¿no? Claro. Claro, cuando eres una mujer experimentada ya, entiendes que eso es puro teatro. Si eres actriz, ni te cuento, lo ves a la primera. Pero te das cuenta de que eso es mentira, con lo cual a ellos, a los chavales les da un montón... Bueno, a los chavales y a los señores de 40, ¿eh? O sea, que hay muchos señores de 40 enterándose también de que va el sexo a través del porno y no es eso. Lo primero, porque a ellos les dan unas falsas esperanzas y a las mujeres les enseña a posar. No a estar relajadas y libres, ¿no? Claro, claro, porque sobre todo el porno mainstream, ahora se está haciendo porno más ético y tal, que es diferente, ¿no? ¿Tú crees? Se está haciendo, pero el mainstream es un desastre para las mujeres, porque las cosifica. Eso el porno. Y entonces, claro, efectivamente, pues crees que eso te va a salir de esa manera y no va a salir, entre otras cosas, porque los cuerpos que normalmente se muestran no son los cuerpos que naturalmente tenemos las mujeres. Adiós, gracias, por otro lado. Yo, por supuesto, por supuesto. Y entonces, luego también, pues el porno es un tema, un melonazo y luego el tema de los juguetes que estábamos hablando es un tema muy importante que ha servido y esto es interesante, tiene sus cosas buenas y malas, pero ha servido para que muchas, sobre todo mujeres que tenían dificultades para alcanzar el orgasmo, que han sido muchísimas más de las que nos podemos imaginar, aprendan a descubrir qué es eso, cómo pueden conseguirlo y a conocerse y, por lo tanto, a mejorar con sus parejas. Uno de los grandes mitos de los juguetes eróticos sexuales es que vamos a sustituir, sobre todo las mujeres, si te acostumbras al juguetito vas a sustituir a tu pareja, para nada. Ayuda muchísimo. Porque hay una gran cantidad de mujeres que son clitorianas y que mediante la estimulación, estoy preguntando, ¿eh? Y mediante la estimulación, cuando están teniendo sexo con sus parejas, con quien sea que tengan sexo, pueden a la vez estimular el clítoris y tener allí una salud. Este es uno de los grandes mitos de la sexualidad, pensar que las mujeres tienen que tener orgasmos vaginalmente, etcétera, etcétera. La mujer, su centro de placer fundamental es la puntita del iceberg, que es el clítoris. Y el clítoris es muy grande, por dentro es enorme. Sí, bueno, o sea, cae hacia abajo por los labios, ¿no? Sí, sí, es como las raícitas de un árbol, ¿no? Y entonces hay que estimularlo, se puede estimular por dentro, pero... Pero es más fácil por fuera, bastante más. Y la mayoría de las mujeres no pueden tener orgasmos solamente estimulando la vagina, sino que tienen... La mayoría, ¿cuántas? Muchísimas. ¿Cuántas? Pues hombre... ¿El 85%? Y el 90%. Por ahí. Por ahí. Mucho. O sea, que no hay que obsesionarse con hay que tener un orgasmo con el coito solamente sin tocar el clítoris, porque es que no es que funcionemos mal, es que es así. Sí. Claro, otro problema del porno. Claro. ¿No? Esta cosa de aquí llego yo... Que te tocan así una tetilla y... Bueno, no, no, ya te digo, ya te digo, no me funciona el pezón ni el codo. No te funciona. Y no puede ser verdad. Nada. Y te acercan un poco ahí el pene a cualquier zona y ya estás ahí, no, cibillando. Oye, sabemos que la autoestima es absolutamente fundamental para la belleza, no se puede ser una mujer bella e insegura a la vez. ¿Qué pasa con la autoestima y el sexo? Uf, esa es una pregunta... Ese es otro podcast. Vamos a tener que hacer uno. Vamos a tener que quedarnos a vivir aquí, ¿no? Yo en mi blog, que tengo un podcast que hablo de sexo... Sí. ¿Cómo se llama? No es muy fácil, Lorenaverdun.es, no tiene pérdida. Que te busquen, que te busquen. Se llama, se quiere o no se quiere el blog. Pero ahí que hablo mucho de estas cosas, es muy importante la autoestima para todo en la vida, ya lo sabemos, ¿no? Pero la autoestima bien entendida, trabajarla bien. Es muy importante pensar que el deseo, que esto es una cosa que pensamos casi todas las personas, estamos equivocados. El deseo es una cosa exógena, es decir, que es que nos tiene que venir de fuera, que nos tiene que gustar mucho y alguien tocarnos la tecla y excitarnos y fenomenal. Entonces es que me pone muchísimo. Claro, el deseo hay que trabajarlo desde dentro. Hay que trabajarlo desde dentro. Y el deseo no nos referimos solo al deseo erótico, sino el deseo de una persona, la alegría, la sonrisa, el estar y saber... O sea, las ganas. Claro, eso se trabaja desde dentro y se trabaja embelleciéndote desde dentro, ¿no? Trabajándote tus cosas desde dentro. Entonces, cuando me dicen, Lorena, ¿y qué pasa a los 45? ¿Cómo despertar el deseo con la pareja que llevas no sé cuánto tiempo? Y dices, es que no, es que nadie te lo tiene que despertar, tú te lo tienes que trabajar. Si hemos estado ahora confinados un montón y estamos conviviendo muchísimo con nuestras parejas, ¿no? Y de repente ves a tu chico o a tu chica tirado en el sofá todo el día con el chan, las pantuflas y con el chisme y tal, pues entonces es complicado que ahí despertemos cosas. O sea, tiene que ver en realidad con un trabajo de dos. Claro, pero tú contigo misma, pues te levantas, te pegas la duchita, te vistes, te pones... Te pones tus cremas, tus aceites, tu perfume, el otro pasa, te huele, tal, y ahí empiezan a suceder cosas. Pues le das un pellizquillo en el culo. O sea, ¿el deseo se entrena? Por supuesto. El deseo se tiene que entrenar cuando estamos en pareja y más parejas estables que llevan mucho tiempo conviviendo. Hay que trabajarlo a diario prácticamente, esto es como ir al gimnasio, es lo que te digo, ¿no? Estás en la cocina y viene tu pareja por detrás y te toca el culo. Te toca el culo, te pega un besito en el cuello, te tomas una copita de tiqui tiqui, yo qué sé. A mí una palma en el culo y un piropo, es que sienta muy bien, ¿no? Es que es como un serum ahí... Piropazo. Es que nos tenemos... O sea, entonces, imagínate que en este momento están escuchando este podcast o viendo una pareja que se quiere, pero que... Pues es lo que yo digo, reconecting parejil. ¿Reconecting parejil qué es? Reconecta con tu pareja, vas por el pasillo y te chocas por el este y haces un... Fíjate, ¿sabes? Aquí me estás recordando, Cher Haidt, yo tuve la fortuna de entrevistarla. Fue maravilloso, estaba en Madrid, me invitaron a entrevistarla y acabé charlando con ella durante seis horas, que esto es un clásico mío de quedarme ahí riqui tiqui tiqui. Y entonces ella me dijo que tenía una consulta en Nueva York donde trataba terapias de pareja, donde hacía terapias de pareja y que cuando los entrevistaba por separado, le decía a él, mira, necesito que durante 15 días la trates como al principio. Que repases todo lo que hacías, los piropos que le decías, las flores que le mandabas, las notas que no sé qué, que pasaras a buscarla, una sorpresa en el trabajo, y te comportes así, no le puedes decir nada, ni a ella ni a nadie. Y a ella, así, ¿eh? Con mis pacientes, sí. Claro, y a ella le decía lo mismo como si solamente lo estuviera haciendo una parte. Los dos se retroalimentaban y parecía ser que era algo que funcionaba muy bien. Muchísimo. Yo, por ejemplo, en la consulta, cuando tengo a las parejas y vienen con este tema, siempre les doy consignas secretas. Yo lo llamo así, consigna secreta. El otro no lo sabe, ¿no? Pero la otra persona está trabajando una consigna secreta que yo le he dado. Y entonces muchas veces, fíjate lo que me dice, pues cuando están ahí, bueno, ¿y qué hago entonces? Pero fijo, porque ya algunos están hasta enfadados, ¿no? Y entonces es como, ¿y quién da el primer beso? ¿Y quién da la primera caricia? Imagínate. Siempre digo, finge, hipocresía. O sea, como la risoterapia, comienza a reírte sin que tengas ganas de reírte, pero... Y que algo sucede en el cuerpo. O sea, que finjo, ¿no? Yo, que finjas, sí, que finjas. Finge y le echas un tal, lo que yo le mande, ¿no? El secretillo que yo le mande. Y claro, funciona fenomenal, porque la otra persona baja la defensa, dice, ostras, y ya hay una reconexión, ¿sabes? Cuando se reconectan, cuando la autoestima sube, cuando todo parece que está mejor. Te lo pregunto sobre todo de las mujeres. ¿Crees que empiezan a cuidarse más? Claro, claro, porque está esa cosa... Esto ha pasado mucho ahora con la pandemia. Precisamente yo en el blog que escribo mucho sobre el reconnecting, lo empecé a hacer en el confinamiento, ¿no? Porque recibía mucha llamada y pacientes y tal de, aquí todo el día, no estoy acostumbrado, ¿no? Que estamos tantas horas juntos. Y entonces, claro, de repente dices, empieza a cuidarte. Porque cuando la otra persona... O sea, hay una reconexión, sube la autoestima y te empiezas a cuidar, pero también te empiezas a cuidar, sube la autoestima y hay una reconexión. Es que es un círculo vicioso. Es como lo que te decía, ¿qué es primero huevo la gallina? Empieza por aquí. Aunque te cueste muchísimo, yo siempre les digo, es como ir al gimnasio. Coge, nada, mírate en el espejo cada vez que salgas de la ducha, todos los días, tu crema favorita, maravillosa, que huele, que te mueres. Cómpratela, no te pongas una que no tenga un olor y que sea chiquitito. Sí, sí, esta que es baratita y que, bueno, con esto ya me hidrato. Es una rica, que te guste. Regálatela. Sí, y te miras al espejo. No vale echarse la crema así, ¿vale? No, tú sales de la ducha y te miras al espejo. El ritual. Chusca, 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 mirándote. Pero además te voy a decir una cosa, yo hay mucha gente que de repente me dice, jo, pero es que en eso, es que es mucho tiempo. No, es que son 20 minutos. Claro. Es que son 20 minutos, o sea, yo realmente me desmaquillo, que es mi ritual nocturno y que no, o sea, me faltaría el aire si me faltara ese ritual. O sea, de desmaquillarme, ducharme, perfumarme siempre, cada noche, incluso cuando estoy sola en casa y voy a dormir conmigo, a mí me gusta dormir perfumada. Como Marilyn Monroe, ¿no? Como Marilyn, solo que yo, chanel número 5, no. A mí me gustan cosas un poquito más fuertes. Pero y mis cremas y mi serum y el contorno y no sé qué. Y esa sensación de que me estoy cuidando porque al fin y al cabo sé que con total seguridad voy a dormir todas las noches de mi vida conmigo, con total seguridad. No sabemos con quién más, pero conmigo eso no se lo salta a nadie. Y luego pon unas gotitas de una esencia que te encante en la almohada o en un aceite neutro le pones, pues eso, una esencia de algo que te gusta. Que estimula y enciende una vela y abre un champancito o un vinito o una cerveza si está más castizo. Pero todo eso funciona, ¿no? Y por supuesto con la pareja más, porque al final tú tienes que cuidar a la otra persona y la otra persona cuidarte a ti y cuidarte tú a ti misma. Pero claro, cuando tú te cuidas, tú a ti mismo o a ti misma estás proyectando algo en tu pareja que es fabuloso, ¿no? Y hay una conexión. Cuando uno se olvida de todo y pasa de todo y cuando hay hijos y cuando ya las cosas se olvidan luego vienes y dices, jo, es que llevamos tres, no sé, cuatro meses sin hacer el amor. Esto es ya difícil. ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo se está cuánto tiempo sin hacer el amor? Yo creo que es cuando tú notas que te estás desconectando. Porque dos personas pueden estar muy conectadas, pero tener un exceso de trabajo o una circunstancia personal en la vida que hace que llegues a la cama y caigas redondo y sin embargo estás conectado. Y se sabe cuando te tocan el culo en la cocina o cuando te abren un vino para brindar contigo. El sexo no es tan importante si para vosotros dos no es tan importante. Y no es una prioridad. El sexo es importante para mí y es importante para ti, fantástico. Pero hay parejas que se aman y se quieren muchísimo. A lo mejor no tienen mucha frecuencia sexual. Bueno, y que hay muchas maneras de hacer el amor. Muchas. Quiero decir, que te puedes encerrar, cerrarle la puerta a tus hijos y encerrarte a hacer una sesión de belleza para dos. Sí, sí. Que es realmente divertido y es una maravilla y te mueres de la risa y lo ves con la mascarilla y hay una cosa de ternura y de que os estéis cuidando los dos, ¿no? Sí. Repito, cerrarle la puerta a los hijos, que esto me parece otro tratamiento de belleza maravilloso. Maravilloso, sí, sí, sí. Oye, y para ti y casi para terminar, lo que pasa es que se me pasa tan rápido que tengo como 1.500 preguntas más que hacerte y creo que vas a tener que venir a verme de nuevo. ¿Cuál es la acción de belleza imprescindible para ti? Bueno, para mí es la limpieza. La limpieza es muy importante. Creo que coincidimos todas siempre, sí. Yo tengo la piel muy sensible y me maquillo poquísimo, súper poco, pero tengo siempre la sensación como que necesito limpiarme. A mí me encanta limpiarme la cara mogollón, que se quede cartón piedra así y entonces coger el aceite porque me gustan mucho los aceites. Los aceites igual que a mí, los aceites esenciales. Me empapuzo de aceite y luego me encantan las cremas muy densas. Igual que a mí. Te ensacas, ¿sabes? Sobre todo para la noche. Sí. Esa sensación de... Me encantan. Sí, sí, sí. Para mí es fundamental. Y luego me echo mucha crema también en las manos. Yo recuerdo a mi abuela toda la vida, por la noche, en el salón, haciendo este gesto con las manos, siempre con la crema y las manos. Ah, sí, y se cuidaba las manos. De hecho, mi abuela tiene 99. ¿Quieres que te cuente un secreto? Dime, dime, tu abuela tiene 99. Cumple 100 este año. Y tiene las manos increíbles. Tiene las manos fabulosas. ¿Quieres que te dé un consejo de belleza que yo llevo un año haciendo y me lo he notado un montón? Sí. Ponte protección solar. Ah, yo me pongo siempre. Ah, pero no te la pones en las manos. No te la pones en las manos. Protección la más alta del mundo. Claro, y entonces, o sea, a mí en un año lo he notado un montón. Siempre me pongo. Lorena, qué gusto tenerte aquí. Gracias por hablar de lo que no se podía hablar, cuando no se podía hablar. Gracias por seguir hablando cuando sí se puede hablar, pero estamos todos un poco confundidos. Y sobre todo por hacerlo con tanta normalidad, porque me consta que has ayudado un montón de gente, que has hecho sentirse más libre a un montón de mujeres, sobre todo, y para mí es un honor de verdad haberte tenido aquí. Muchas gracias. Espero que vuelvas. Un placer cuando quieras. Y que sigamos charlando. Claro que sí. Gracias. Gracias. Y a vosotros, gracias por compartir, gracias por escuchar esta Beauty Talks de Sephora. Vamos, luce tu experiencia. Sephora, the unlimited power of beauty.